Música Pues yo voy un poco al principio de la grabación en España o que el principio de cómo empieza a tomar un poco de forma y un poco desde el punto de vista de la administración, de consistencia que tiene una importancia y una relevancia y lo digo un poco para saber qué cultura, sobre todo desde la administración qué cultura de evaluación tenemos y bueno, pues en principio al que me refiero esa agencia de evaluación y calidad, además, que tuvo muy poca vida porque fueron ocho años de actividad para la evaluación concretamente de políticas públicas y de impacto en la humanidad y podría haber sido un poco, de haber seguido, de haber continuado como en el 2015 ya finalizó su tarea bueno, su tarea no es que se finalizara sino que realmente, bueno, pues ya se estirió podría haber sido un poco realmente falta en este asunto que es una metodología, un consenso unos elementos universales, consensuados por los que podamos realmente hacer una evaluación conjunta y que esas experiencias nos sirvan y que los resultados sirvan al resto de experiencias bueno, el asunto es que empezamos con una base más educativa de la evaluación desde el punto de vista de la administración con esta agenda y esta definición que nos plantea entre qué es evaluar como apreciar, realizar, valorar y juzgar una intervención pública por supuesto para su mejora y por supuesto para conseguir un resultado también lo interesante de esta evaluación es que implica además unos valores un rigor, una imparcialidad, transparencia que encierra los distintos puntos de vista voluntad de que prevale, interés general o sea que de alguna manera también en esa evaluación y esa restricción de cuentas lo que está haciendo es garantizar el proceso y además garantizar la eficiencia de la acción pública o sea que me he parado por lo de la acción pública por lo de la acción ciudadana yo a ver si lo estoy diciendo así de la acción pública o sea que parece que es algo deseable y que es algo necesario sin embargo nuestras acciones de evaluación sobre todo desde la administración se orientan principalmente a cuestiones presupuestarias que además tiene que ver con una fiscalización con un control jurisdiccional con un control propiamente dicho con un análisis desde el punto de vista de la calidad de los servicios lo que hay es una inspección o sea ya en los propios organismos y cómo están dirigidos los organismos de cara a la evaluación y es una gente me refiero a la evaluación no estamos hablando ya de una calidad de una mejora sino que estamos hablando de un control o de un juicio o a través de las jurisdicciones y el tribunal de cuentas se quiere decir que haya un ayuntamiento nadie va a esperar que le dé un premio en el tribunal de cuentas sino que en lo contrario nos ha anunciado un del usar lo relacionamos con problemas entonces bueno pues esta parte de mi evaluación excepto en algunos ámbitos sectoriales como la educación, sanidad la educación en la Universidad de Mocaneca y organismos que se dedican también a este tipo de control que igualmente también en general esta evaluación no se entiende como una orientación no a la mejora sino como un juicio una revisión dedicada más bien a esa fiscalización de las acciones sin embargo si esta evaluación existiera de una forma un poco más orientada a esta mejora y más global si tendría mucho que ver seguramente y especialmente con la participación y especialmente con el urbanismo porque creo que el urbanismo efectivamente es ciudad y es ciudadanía y se debería entender como algo más propio de cada uno de los ciudadanos y hasta ahora yo creo que ya va cambiando un poco pero hasta ahora se relacionan o bien con unas intervenciones técnicas y políticas complejas o bien con unas intervenciones pues poco éticas o poco orientadas a este interés general entonces sería especialmente importante que esta evaluación de esos procesos participativos en el urbanismo pues se produjera y sobre todo con esa intención de esa mejora de los resultados de incorporar los actores de que hubiera una transparencia de que el proceso la elaboración la decisión de normas estuviera más consensuada ese impacto y ese compromiso con los ciudadanos y ese compromiso ético institucional esos planteamientos que eran de esta agencia en el documento del 2015 y la agencia del 2007 bueno, los 15 años más o menos después lo seguimos teniendo esta es la guía de la Generalitat Valenciana que es precisamente una guía de evaluación de la participación en el urbanismo o sea que y sí tiene un desarrollo bastante extenso sobre esta última fase de la evaluación y realmente esa orientación de la evaluación sigue teniendo esos principios que desde luego son cambios que serían una mejora en todos los aspectos de esa garantización de esa garantía de cómo ha sido ese proceso esa calidad de proceso por otro lado registrar si las experiencias y poder tener esa base de intercambio de experiencias y la mejora de esas prácticas participativas continuaba yo la referencia a esta agencia en cuanto a que podía ser o algo parecido si tuviéramos algo parecido ese canal de fundación de cultura de comunicación de desarrollo metodológico y de harmonización serían elementos fundamentales para que realmente esa evaluación pudiera transmitirse y pudiera ser un elemento fuera de todos los casos sin embargo yo no me iba a meter mucho por la situación urbanística en España porque creía que ya se iba a haber tocado pero bueno como es una materia por un lado de competencia autonómica y además municipal pues bueno podríamos tener 8.131 tipos de participación de evaluación de bueno es más o menos lo que pasa dentro de los municipios que sí tienen un gran camino general claro para entrar a organizar la participación realmente y por supuesto la evaluación sería preciso que se recogeran las normas si no lo tengo recogido en las normas pues al final depende de una voluntad y de un interés específico de un equipo de gobierno pero no tiene más trascendencia que mucho menos una urbanidad y sin embargo las normas yo intento contarme siempre en el tema del urbanismo en el urbanismo normas de gestión en este caso pues la verdad es que son muy pocas la más importante que un participato pues fue el regalo de la gestión urbanística que es del 71 y a partir de ahí ha habido pocos reglamentos más que tengan que tener con la gestión urbanística recientemente sigue en el canal y en el extremadura pues se han aprobado los reglamentos pero hay poco y de todas formas la gestión urbanística tan compleja que para cuando llegamos al tema de la participación bueno pues es un artículo en el que se dice que sí que tiene que haber pero desde luego nadie lo sitúa nadie le da ningún valor nadie en el caso de la la gestión te da ningún valor ni obliga de ninguna manera a que haya ese respaldo participativo para la toma de decisiones para el avance en el tratamiento de la gestión o incluso en el diagnóstico entonces bueno se queda como un despeo entonces si ya el hecho de seguir la participación se queda como un despeo pues evaluar la participación como que tampoco llegamos a poder considerar que ese aspecto pues pueda tener mucha importancia sin embargo y avanzando un poco como la evaluación va apareciendo en los asuntos urbanísticos bueno pues es en el 2010 cuando se publica el libro de la sostenibilidad del planeamiento urbanístico español y este libro sí que hace una recopilación de la situación sí que empieza a contrastar con esta situación en cada una de las comunidades autónomas desde distintos puntos de vista y si empieza a plantear criterios y algunos indicadores de la administración es un poco la primera base para este tipo de cosas y algunos indicadores y si se vea una importancia específica y fundamental al tema de por un lado la participación que además se ha dividido en dos aspectos por un lado formar y por otro lado participar porque ya no es solamente que el urbanismo se proponga la participación o que las administraciones generen procesos participativos sino que realmente tengamos esa cultura y esa intención y ese ánimo como ciudadanos para participar bueno este libro de alguna manera sirve de base para lo que fue esto exteriormente la agenda urbana española aunque si había muchas acciones de participación y mucha cultura de participación en algunos lugares particulares específicos a lo mejor el Ayuntamiento de Barcelona desde luego Vitoria o algunos ayuntamientos concretos que en su momento anteriormente a todo este proceso pues iniciaron sus sus aproximaciones o sus experiencias de participación la agenda española si viene a plantear y a mi me parece que podría ser un poco para el urbanismo retomar lo que aquella agencia de evaluación hizo si viene a retomar y se tiene a incluir como objetivo estratégico el 1-10 y relacionado con la gobernanza los instrumentos de intervención y gobernanza en el urbanismo concretamente que tiene bueno o que me parece con respecto a la situación anterior a la agenda bueno pues es un instrumento que nos puede servir a todos los a todos los municipios a todas las entidades locales y que si puede generar esos elementos que puedan poner en marcha la metodología y unificar como esos criterios de evaluación independientemente de lo que fueran los procesos anticipativos en los objetivos específicos 10-2 y 10-4 si habla ya de lo que es la participación y si habla de aspectos concretos que tienen que ver con la evaluación ese objetivo de eficiencia y eficacia además por las administraciones desde luego tenemos que ser conscientes de si nuestros servicios se están cumpliendo con esa eficacia en cuanto a que los objetivos se cumplen y que medios estamos destinando cuáles son los cuáles son además los resultados de todas las acciones y los sistemas involucrados y aparte de que la conciencia y el movimiento hacia la calidad de esos servicios debe ser constante como hay tanto que no es un objetivo fácil por otro lado esa rendición de cuentas y esa generación de bases estadísticas municipales es que para ello por supuesto es necesario tener datos si no tenemos datos no tenemos capacidad de evaluarlo y en el objetivo específico 10.4 sí que se habla de poner en marcha campañas de formación sensibilización en materia urbana y de intercambio y inclusión de conocimiento ahí estaríamos un poco en lo mismo necesito datos necesito información necesito además ciertos parámetros indicadores objetivos que me den la posibilidad de contrastar y de conocer y de poder y que esas experiencias puedan ser transmisibles aparte de esa de esta primera intención de educación formación y sensibilización que ya no es solamente en el urbanismo que aloja en el urbanismo más aún por la complejidad pero también en cualquier otro área la propia agenda plantea para este para este objetivo estratégico plantea 9 indicadores de los 9.5 tienen que ver con los dos aspectos que comentamos y de esos 5 a mi me parece interesante sí a mi me parece interesante no de esos 5 de los 9 que plantea con respecto a este objetivo de gobernanza y participación 8 tienen que ver con indicadores cualitativos solo uno con indicadores cualitativos aunque ellos en general son más los cuantitativos que los cualitativos o sea que los indicadores o los objetivos y los medios que podemos tener para conseguirlos en la evaluación lo que estamos haciendo con ellos y lo que pongamos y lo que estamos en marcha estamos consiguiendo mayor calidad estamos hablando de la calidad y ya no solamente de ese proceso como tal sino el resultado de ese proceso en la sociedad entonces parece que que es importante no solamente hacer el proceso sino conocer y evaluar la puesta en marcha de la agenda española de la agenda de la agenda española hasta la fecha pues la lesión desde estas 5 comunidades autónomas que por otro lado también son las que mayoritariamente tienen todos los administrativos en marcha y ya tienen más pintura desde hace más tiempo antes de comentar Pedro que la participación no es no se conoce pues desde luego la agenda no está tampoco participando o sea que a lo mejor en un futuro pero y luego pues también está la implementación de agendas locales y municipales sobre esa no tengo información pero estoy diciendo que se están incorporando los ayuntamientos a los agentes de la agenda española y por tanto ya si asumen voluntariamente porque no es una documento estratégico pero sin sin valor normativo bueno pues ya si van a asumir esas esas condiciones con respecto al valor actual que era un poco lo que me pedía en concreto con respecto a la evaluación si hay información y documentación de evaluación de procesos participativos en general esta es la guía de evaluación de procesos de herramientas para evaluación política de participación del Ayuntamiento de Tantrona también una muy reciente de Puscoa también orientada a lo que es evaluación de procedimientos participativos y la que presentaba antes en la guía de participación ciudadana para proyectos urbanísticos que es ahora del 22 y entra en la evaluación del proceso con bastante intensidad y a ver así hablando de lo que es la evaluación en sí más o menos hay un consenso en cuáles son los aspectos que hay que evaluar primero lo que es el desarrollo previo y toda esa parte que decía de saber que se quiere y saber cómo se va a hacer luego la implementación de ese proceso participativo y por último en el último punto pues lo que es los resultados de ese proceso lo que pasa es que claro ellos plantean por ejemplo y esto creo que es uno de los inconvenientes pues ocho páginas de cuestionamiento con ochenta y cinco preguntas para contestar para evaluar el procedimiento a lo mejor es un poco extenso es verdad que creo que yo estoy posada en cuenta y luego hacen un resumen de seis páginas pero no dejan de ser seis páginas de ochenta preguntas sobre cuál ha sido el proceso que creo que por otro lado tiene que ser importante poderlas sistematizar y poderlas implementar en alguna herramienta digital o sea no tratarlo en papel o con contestaciones que no se puede dar luego para necesitar y poder finalizar porque por supuesto que siempre los comentarios son importantes y son aportaciones pero pero si no resulta fácil ver que en vez de un proceso y este aspecto tenía un cinco y ahora tengo un siete y mejorado si esa cuantificación y esa elaboración del desarrollo no se puede realizar con facilidad pues es un al final nos estamos obligando a una tarea tan curiosa que no la vamos a realizar entonces luego en las conclusiones trato las unidas hay otras propuestas esta es una propuesta que yo planteé también en un seminario internacional un poco pues de lo que pueda ser un resumen de aspectos fundamentales del proceso o sea del previo proceso de cuáles son cuál ha sido el desarrollo cuáles han sido los resultados que se pueda puntuar que se pueda valorar y con un ejemplo práctico en el que se iban analizando cada uno de los aspectos y se iban valorando en una etapa inicial en una etapa avanzada bueno conseguir viendo pues realmente cuáles son las evoluciones de este proceso entonces pues a lo mejor herramientas de este tipo pues nos permite efectivamente poder sacar conclusiones y poder manejar con facilidad de información con respecto a lo que ahora vemos y en donde tenga la participación en los ayuntamientos y en las comunidades y diputaciones en aspectos organísticos hay cuestiones sobre todo relacionadas con el plan general cuestiones relacionadas con el diagnóstico principalmente o bien que tengan que ver con la ciudad sí que hay muchas intervenciones en la ciudad muchas veces que vienen desde nuestros supuestos participativos y en otras ocasiones por iniciativas que ya habéis comentado de propuestas cívicas de transversión si en muchos ayuntamientos yo creo que en la victoria puede ser casi un ejemplo hay muchísima información cada acción que se hace información preciosa durante después pero no hay ningún tipo de evaluación seguramente rescatando los documentos pues se puede ir haciendo esa labor de investigación profunda pero dentro de los procesos no hay dentro de los procesos y de la información que está accesible pues no hay esa valoración esa evaluación de cual ha sido pues tanto el proceso como los resultados pues tener una idea ¿no? estos son esos proyectos que digo que sí que tienen que ver con las con la con la transformación de la ciudad directamente pues dentro de un susto en el urbanismo porque no normalmente ya pensamos a otras cosas pero y sí que hay presentación de cuáles en este caso de cuáles han sido los proyectos que han sido seleccionados con cuantos votos hay información de cuál es la evolución de esos de esos proyectos de qué más están o sea que que se informan pero no hay una herramienta de saber cuántos han presentado cuáles han sido los que han sido han elegido si tienen alguna intención específica o tienen alguna orientación o sea se pierde un poco esa visión global que la familia da en esa relación y todo el proceso en el mismo conjunto y otro elemento muy interesante es precisamente esta herramienta de escuela abierta es la guía era uno de esos objetivos estratégicos ¿no? de la de de la agenda de la agenda urbana y eso más allá de promover desde la administración acciones o procesos o proyectos concretos pues lo que aquí se hace es formar y animar a que la propiedad de la pandemia genere y asuma sus propios procesos en Barcelona bueno seguramente aquí ya nos dirá un poco más no lo sé pero bueno en Barcelona por supuesto que la parte tradición de participación está ahí y lo que sí tienen desde el punto de vista de la evaluación por ejemplo es este documento de balance comunitario para para el autodiagnóstico de las comunidades que están haciendo sus propios proyectos bueno pues para que ellos evalúen ese ese impacto esa intervención esa su propia acción tres lo que lo único que es un poco más entre comillas valiente relacionado con la evaluación es estos datos que proporcionan a la generalidad de Cataluña que sí está hablando de cuáles son los cuantos participantes en global cuantos procesos cuantos se están llevando a cabo cuáles son de qué tipo digo que es valiente y yo creo que de verdad muchas de esas cosas no se llevan o sea no se publicitan o no se publican porque bueno pues al final los datos son un poco estos a lo mejor para una población de 7,7 millones de habitantes 36.000 participantes pues es un 0,475 por ciento de la población entonces bueno pues es muy fácil a lo mejor plantear o que alguien ponga en cuestión si estos recursos que se están destinando a este tipo de acciones pues realmente tienen un sentido o no lo tienen entonces bueno ahí también Manuel nos acaba esas creo que eran dos grupos y dos grupos y dos grupos disculpad creo que como esta es la situación y estos son los datos esos datos fríos objetivos que muchas veces se manejan con más facilidad y son más agafadizos pues pues a lo mejor podéis tener que pongan en cuestión ciertas ciertas por supuesto el gobierno sí que además tuvo un proceso participativo para sus su planificación territorial y pues tuvo bastante discusión impacto pero tampoco o en este caso que también tiene muchas actuaciones bueno aquí es un poco curioso lo voy a decir porque esto es la página de participación ciudadana con sus presupuestos participativos y tal pero también está el alabla con el alcalde y el alcalde no es para que los jueguen a lo mejor porque es un proceso participativo de cuenta pero a lo mejor es curioso que se incorpora entonces bueno con respecto a la evaluación y como empezaba un poco diciendo que no tenemos mucha pero como conclusiones a mí sí que me parece o sea el panorama es que la participación sí avanza o sea sí hay una mayor cultura de participación que muchos de las administraciones y la sociedad que la lleva a cabo está aquí en una mayor cultura y educación participativa sí que abarca cada vez un rango más amplio de niveles de intervención ya no estamos con la consulta o la información sino que ya estamos hablando de que es la propia sociedad la que propone a la administración qué es lo que quiere y cómo lo quiere y sí creo que esa comunicación y esa capacidad cada vez es mejor sin embargo con el tema de la evaluación no 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 la tenemos todavía inferiorizada seguramente por eso porque nuestras primeras relaciones con la evaluación tienen más que ver con esas fiscalizaciones con ese control con un interés de mejora esos datos cualitativos que veíamos pueden ser un inconveniente porque al final los datos cualitativos que son los más fáciles de manejar y los más fáciles de obtener pues seguramente sean los que me han representado realmente lo que se está haciendo y consiguiendo con esa con estas actividades de proyectos de participación y muchas veces también pues hay situaciones de políticas de partida que no permiten o no generan esos procesos participativos estéticos y por tanto no haya una evaluación ¿no? Creo y me repito de nuevo a la agenda urbana que creo que puede ser ese elemento un poco común para estas sobre todo en el tema del urbanismo para ese desarrollo futuro que si puede generar ese canal de liderazgo y un poco de unificación y de plantear una metodología incluso de punto de encuentro y de intercambio de experiencias y que por lo menos evaluemos algo si no es todo si no son 85 parámetros pues que sean 15 pero que tengamos algo porque entonces tampoco sabemos lo que estamos sabemos lo que estamos haciendo pero no sabemos a dónde nos está llevando entonces igual que antes hablabas ¿no? de cuáles eran los países en vía de cómo la administración no haya conseguido o ahora todo lo contrario pues no tenemos los datos de antes y de ahora no tenemos una posición y no tenemos una evolución así que yo os ayudo como estéis muchos participantes aquí os ayudo a que valguéis y podamos sacar esos datos y podamos poderos un poco beneficiar ¿no? de eso os ha significado muchas gracias 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 Gracias.